¿Qué está haciendo el Gobierno del Estado? ¿Qué están haciendo las autoridades para parar los fraudes inmobiliarios cometidos por lo que hemos llamado el cártel inmobiliario? Hoy, en 60x60 en vivo, nos acompañará Gerardo Vázquez, el director de ICREZON, que es finalmente el centro neurálgico de estas operaciones fraudulentas. Entonces, tiene mucha información muy interesante que compartirnos sobre lo que están haciendo para que en adelante se eviten este tipo de fraudes. Tenemos a los expertos con Alan Córdoba, que nos va a hablar de las vacaciones, de unas cositas raras ahí que luego nos mete de cuestiones de trabajo. Y al final del programa vamos a hablar con el señor Rodolfo Rico, padre de una muchacha desaparecida en Puerto Peñasco, quien hoy hicieron una marcha, hicieron una protesta en el Palacio Municipal. Y hay un llamado muy emotivo que le hace a quienes la tienen secuestrada, como la tengan, donde la tengan, a que por favor se las regrese. Hoy le ayudamos a don Rodolfo Rico a compartir esta información para que llegue a donde tenga que llegar y encuentre pronto a su hija. Eso y más hoy en 60x60. Perdón, miren, me agarraron con las manos en la masa. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. A la orden, gracias a ustedes por su tiempo. Quiero corregir, por lo pronto, el puesto, Gerardo, es vocal ejecutivo del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora. Para corregir un poco el cargo, normalmente lo conocemos como director del ICREZON. Les quiero decir también que tuvimos una pequeña confusión de mi parte en la comunicación. Gerardo pensaba que era a las 8 de la mañana, apenas alcanzó a llegar. Pero bueno, ya estamos aquí, Gerardo. Fíjate que, como sabes, pues en 60 segundos desde hace tiempo hemos venido dando seguimiento a esto que denominamos el carter inmobiliario. Pero que en realidad, pues es un sistema de despojos ilegales de propiedades en prácticamente todo el Estado de Sonora. Y, pues bueno, a ti no te toca, básicamente, combatir los que ya ocurrieron. Le toca, en todo caso, a la Fiscalía. Pero sí te toca prevenir hacia enfrente que ya no se sigan dando, por lo menos con esa facilidad con la que se venían dando estos fraudes. ¿Qué es lo que están haciendo en el Instituto, querido Gerardo? Antes que nada, quiero reconocer el trabajo periodístico que estás haciendo, que de alguna forma sacó a la luz todos estos hechos, que nosotros le hemos dado puntual seguimiento, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Adicionalmente, reconocer que ese trabajo nos ha apoyado también mucho con información, y la que hemos venido investigando y la que hemos venido desarrollando. Para prevenir, pues, son varios los aspectos. Esto, un ecosistema, lo que es el ecosistema inmobiliario, que viene desde las propiedades, vienen los gestores, los desarrolladores inmobiliarios, los notarios, los peritos evaluadores. Están dentro de ellos también, pues, a veces jueces, a veces recibimos mandatos, pues, hay que hacer un aseguramiento por esto, por aquel motivo legal que funda y motiva, y que nosotros, como institución, de acuerdo a la ley, inscribimos y publicitamos un acto jurídico respecto a un bien inmueble. Entonces, los actores es una cantidad extensa, y normalmente también hay un poco de desconocimiento de la sociedad. Lo primero es que tenemos que generar información, que sea información pertinente, y que le ayude a los ciudadanos a poder tener también sus blindajes. Yo puedo dejar mi carro estacionado, pero le pongo la alarma y me aseguro que esté en un lugar correcto. Las viviendas, las propiedades, los terrenos, es necesario que hagamos algo similar. Que nos aseguremos que las escrituras fueron inscritas. Tenemos una historia de que antes, ¿verdad?, se usaba, pues, ya tengo la escritura y lo ponían abajo del colchón, pero nunca se inscribieron. O sea, íbamos con el notario a hacer la operación, pero no la llevábamos. No se llevaba a inscribir al registro público. Entonces, de hecho, de ahí, sencillamente de una institución que provee créditos, tenemos cerca de nueve mil casos. Fobiste, ¿no? Es otra, pero tenemos cerca de nueve mil casos en los cuales, pues, tenemos que regularizar, tenemos que hacerlo, pero, pues, las escrituras no se registraron. Entonces, es donde tenemos gente vulnerable. Y muchos otros que a lo mejor tienen una propiedad que alguien la tuvo ahí como posesionario, se la transmitió a otro y nunca quedaron totalmente registradas los actos jurídicos que son válidos. Entonces, es fundamental ver dos puntos. Uno, establecer el Estado de Derecho y garantizárselo a los propietarios. Y el segundo es también, por parte del gobierno del Estado, que se pueda dar la certeza jurídica a los que ya no tienen. De ahí que el gobernador decidió que sacáramos inclusive un decreto para que todas estas viviendas que son vulnerables hoy ante este tipo de prácticas, que son fraudes, robos, se puedan mitigar. Entonces, se hizo un decreto por medio del cual se deja a cero costo el precio de los derechos registrales en propiedades menores a 500 mil pesos. Y lo mismo, si son superiores, pues, tienen un precio que es el 50% del precio normal del derecho que se cobra en la institución. Entonces, con todo esto vamos a poder regularizar, digamos, así como hay un programa de carros que están en un proceso de legalización, vamos a tener un proceso de legalización de cercano a entre 60 y 70 mil viviendas propiedades en todo el Estado de Sonora. O sea, ¿hay una falta de cultura de los propietarios o incluso hasta de los propios notarios de no concluir un trámite al momento de adquirir una propiedad? El día de hoy ya es diferente y, de hecho, tenemos una comunicación muy sólida con el gremio notarial, así como con los desarrolladores y con los profesionales inmobiliarios, donde estamos, de hecho, estableciendo criterios específicos para poderlos incluir en nuestra próxima ley. Al igual que tenemos un sector que no está regulado, que se llaman gestores. Los gestores son los que a veces representan a un notario, a otro notario, a un inmobiliario, y ahí es donde hemos visto que hay la mayor parte de actos que son inapropiados. Y por el otro lado, las claves catastrales las asignan los municipios. Entonces, es otra parte, cada municipio asigna una clave catastral y hay veces que la clave catastral incorpora adicionalmente las coordenadas. Pero vemos polígonos que a veces se inflan y a veces se desinflan, y pues todo eso es incorrecto. De ahí que estamos haciendo convenios, también por instrucción del gobernador, convenios con todos los ayuntamientos del Estado, para que les podamos brindar asesoría de cómo hacer correctamente la parte catastral. Y adicionalmente, podamos bajarles recursos del gobierno federal, participaciones, que van a ser una tercera parte para el Estado y dos terceras partes para los ayuntamientos. Pero nos interesa mucho que se establezca Estado de Derecho. Y esas 70 mil viviendas aproximadamente, poderlas legalizar. Así como hay un número de vehículos, pretendemos hacerlo en los próximos dos años, regularizar toda la vivienda del Estado de Sonora al precio más bajo o gratuitamente. Entonces, ese es uno de los mecanismos. Otro, que al momento de inscribir los actos registrales o los actos jurídicos, los tratativos de dominio, de lo que sea, que se puedan inscribir en una plataforma que le llamamos la alerta inmobiliaria, la cual va a ser una notificación, como ya lo recibimos, pagamos con una tarjeta de crédito o pagamos algunas, y nos llega de manera inmediata que se está utilizando. Eso es bien importante lo que dices, porque el problema de los diferentes modus operandi que hemos registrado nosotros en nuestros reportajes es que el propietario no se da cuenta que están preparándole un fraude, ya sea con el cambio de escrituras, ya sea con el famoso ahora pagaré fantasma, que surgieron muchos asuntos de ese tipo. No se da cuenta. O sea, él se da cuenta prácticamente cuando ya hay un nuevo dueño en la vivienda. Entonces, se va a generar una alerta inmobiliaria. ¿Cómo funciona esto? La alerta inmobiliaria va a ser un mecanismo por medio del que los ciudadanos van a registrarse en una plataforma, ya la tenemos disponible, se registran en la plataforma, ponen un número de celular y les va a estar llegando. Yo tengo mi propiedad debidamente registrada, todo bien, me meto a la plataforma, registro mi propiedad y si hay algún movimiento, una notificación. Una hipoteca, un aseguramiento, un embargo, un traslativo de dominio, va a llegar de inmediato y nosotros tenemos un informe preventivo, de tal manera que la propiedad no se puede vender o tener algún traslativo en los próximos días que vamos a disponer para que las personas puedan tener un... que no se queden en estado de indefensión y puedan acudir a nosotros y poder presentar denuncias. Oye, pues es que eso es importantísimo. Es un anuncio muy, muy importante que nos acabas de hacer porque definitivamente reduce tremendamente el margen de maniobra de quienes se dedican justo al despojo de este tipo de propiedades. Otra pregunta que te quiero hacer, Rolfo, el tema de los... Si yo quiero vender, yo quiero comprar, mejor dicho. Es un tema que nos lleva mucho. Oye, yo compro de buena fe, voy a una propiedad. ¿Cómo me puedo asegurar que esa propiedad no tiene un problema legal? O sea, que me pudiera meter en broncas más adelante. Sí, lo importante es que puedan acudir a nuestra institución en las 16 oficinas registrales que tenemos a través del Estado y que en ellas nosotros tenemos un área de consulta. De hecho, es a través de la página de internet de creson.gob.mx. Tenemos una página de consulta. Ahí lo importante es pedirle al que nos está haciendo la venta la inscripción, el número de inscripción en el registro. Ahí va a aparecer quién es el propietario, si tiene algún gravamen o no, porque a lo mejor es el propietario, pero tiene un embargo. O sea, es información pública. Solamente necesitamos el número de registro. Necesitamos el número de inscripción y tiene que haber una persona que se identifica y que solicita esa información. Y con todo gusto hay un área de consulta que no tiene ningún costo la consulta y pueden accesar y pueden acceder y pueden... Ha pasado mucho. Hemos visto, por ejemplo, mucha preocupación en el tema de los lotes campestres. Que hay algunos desarrolladores o vendedores que te dicen ¿Te vendo la posesión del lote? ¿Esto es legal? Pues no te están vendiendo la propiedad. En ese sentido hay que tener mucho cuidado porque la posesión... Hay un precepto de ley que a la federación no se le puede prescribir una propiedad. De tal manera que tenemos algunos casos donde dicen pues aquí había un fondo legal con un fondo legal donde el gobierno federal dotó a un municipio o a un estado de una propiedad específica de tantas hectáreas. Sin embargo, si en los siguientes cinco años no hiciste una lotificación, una distribución, vendiste las propiedades o hiciste traslativos, perdiste tu derecho de ese fondo legal. Y en cualquier momento, el gobierno federal hace un procedimiento de reversión de la propiedad. Por ejemplo, aquí tenemos algunos fundos legales de 1984. Hemos hablado con Sedatu, que es la autoridad federal, y dicen, no, sí, eso es lo que no se hizo en los primeros cinco años. Vamos a hacer el proceso de reversión y los vamos a negociar con el gobierno del estado para que el gobierno del estado los pueda legalizar y los pueda entregar en su momento, adquirir. Así que el problema con estas propiedades, si solo tienen la posesión, probablemente sea del gobierno federal y nunca se le va a poder prescribir. O sea, la recomendación que tú harías es que si te venden posesión, mejor cuidado. Con cuidado ahí, porque sí hay muchos lotes campestes que te venden posesión. No te están vendiendo una propiedad. Y difícilmente vas a poder tener la propiedad o hay la probabilidad es de que puedas entrar dentro de uno de los preceptos de fraudes. Híjole, pues mucha información. Vamos a leer algunos comentarios que nos están llegando de parte del público. Saludos desde Guaymas. Jesús Romero, saludos. Jorge Cubillas, Salvador del Castillo, mejor invitado. Jorge González. Dice, en lo que acaba de mencionar, que el crimen organizado participa, no menciona la posibilidad de que las personas que despojan le deben a alguien, ya sea cayó el jale, le esfiaron mercancía, bueno, es otra cosa. Dice Raimond Sánchez, dice, buenas noches en Urbivilla del Cedro, tenemos 10 años viviendo, Urbi quebró y nos dejaron a la deriva, llegó una inmobiliaria, se las adjudicó y ahora nos están demandando por despojo. ¿Qué podemos hacer en este caso? Aquí hay algo muy importante que se llaman los juicios de nulidad absoluta. Todos los, cuando hay algún tipo de violación en el consentimiento de los propietarios, pueden ir a ese juicio, que podemos al menos referirles los procesos que tienen que hacer y la autoridad, el juez, en este caso, será quien les podrá otorgar o cancelarles algún tipo de embargo, todo lo que sea a un previo. Y parte de esto es también el proyecto que tiene el gobernador de algunas propiedades que están, llamémosle, por ejemplo, algunas abandonadas de Infonavit o de otras instituciones, poderlas recuperar. Si hay personas ahí, vamos a ver que de una vez se les puedan asignar esas propiedades, las adquiriría probablemente el gobierno del Estado para poderlas legalizar y poderlas entregar. Entonces, si ese es el caso, también se pueden acercar con nosotros a la institución y los podemos referir correctamente para que no pierdan sus propiedades. Dice Héctor Contreras, el fraude inmobiliario solo puede consumarse solo si dentro del registro se cuenta con coparticipación. Puede ser. Los casos que hemos identificado se dieron del 2015 al 2018, algunos todavía en el 2021 y tenemos, pues son situaciones muy de confidencial, pero más de 30 carpetas de investigación abiertas sobre casos específicos que hemos identificado. 30 carpetas es lo que tú tienes. Y que se está dando un puntual seguimiento y estamos haciendo acciones junto con la Fiscalía Anticorrupción totalmente, pues, muy confidenciales de hacer inclusive operativos dentro de nuestras instalaciones para poder hacerlo con todo… ¿Personal de tu dependencia del instituto que esté bajo proceso? ¿Hay alguien por ahí que haya salido recientemente por ahí en alguna investigación? Obviamente hay gente de la institución que está bajo alguna investigación o está dentro de todo esto. Y lo mismo, se reabrieron algunos expedientes en la Contraloría sobre resolutivos que se tenían, que el resolutivo decía que ningún personal de la institución tenía ninguna responsabilidad administrativa y los volvimos a reabrir toda vez que hay evidencia ahí. Claro, tenemos información también, tenemos que aprovechar porque el tiempo se nos va, pero tenemos una información sobre otro sistema que están utilizando que es el de los fideicomisos de las personas extranjeras, sobre todo en playa. ¿Tienen detectado también ustedes este tipo de fraudes que están haciendo ahí? Es correcto, de hecho, por función de atracción, que son parte de las facultades que tiene el vocal ejecutivo, trajimos todos los fideicomisos los sacamos de las oficinas registrales en esos lugares, los estamos atrayendo y estamos identificando los casos. Ya tenemos cerca de siete casos con extranjeros, los cuales le estamos dando puntual seguimiento. Normalmente ellos se van, llegan por temporadas de vacaciones, cuando regresan, ya las chapas de sus… no son sus propiedades, es el usufructo de la propiedad porque no pueden tener propiedad, por eso están en un fideicomiso. Entonces, ya con otros recibos de luz, a nombre de otras personas y comercializándolos de alguna manera, lo que estamos viendo ahí es que queremos modificar la ley, tenemos algunas pláticas con la presidenta de la Comisión de Vivienda, que es la diputada Elisa Yar y lo que queremos incluir es que el ICREZON pueda formar parte del Comité Técnico de los Fideicomisos para que a su vez podamos estar supervisando todos los actos y los movimientos que no lo hace hoy un banco que es el que provee el servicio fiduciario. Tenemos algunos reportes, sobre todo de Puerto Peñasco, justo que hubo quienes aprovecharon la ausencia de turismo, de los turistas, por la pandemia, que pues ahora que regresaron los turistas, principalmente a Arizona, pues encontraron que sus departamentos, sus condominios, pues tenían otro dueño. Es lamentable, es correcto y si a los conacionales son vulnerables para que sus propiedades sean defraudadas o es más todavía con los extranjeros. Entonces, también ya tenemos algunas pláticas con el consulado de los Estados Unidos para que les puedan comunicar a sus conacionales que puedan acercarse primero con nosotros antes de adquirir o antes de vender para hacerlo correctamente y lo que queremos tener dentro de nuestra ley registral y catastral es de que el ICRE-SOM pueda tener una representación en los comités técnicos de los fideicomisos, de tal manera que podamos garantizarles el Estado de derecho a ellos y que no pierdan sus propiedades y adicionalmente pues vamos a fortalecer la atracción de inversión extranjera porque seríamos el primer Estado en el país que podría garantizar de esa manera la propiedad con ellos. Oye, pues es que son muchísimos temas, creo que ese tema en particular lo vamos a trabajar un poco más. Gerardo, te vamos a tener que seguir invitando porque mucha gente relacionada con el tema inmobiliario nos sigue, nos da seguimiento y es la primera vez que les estamos brindando información de utilidad. O sea, siempre estamos denunciando, siempre estamos diciendo cómo las cosas están mal, que está fallando y te agradezco muchísimo que hoy vengas a orientarnos, te vamos a volver a invitar definitivamente, te vamos a invitar muy seguido porque sí necesitamos mucha orientación, mucha cultura para cuidar nuestras propiedades, para cuidar las propiedades de nuestros seres queridos y para no caer en fraudes porque también hay víctimas de los dos lados de la operación. Pues, muchas gracias por las invitaciones que tengamos, con todo gusto estaremos aquí, es una prioridad de nuestro gobierno que podamos estar accesibles a la población y que podamos ser parte de la solución de los problemas y prevenir y mitigar ese tipo de cosas. Gerardo, muchísimas gracias de nuevo. Muy amable. Disculpa la confusión del agua. No, a tus órdenes. Gracias, volvemos después de un corte. Mucho, 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 mucho que aprender, mucho que decir sobre este tema. Insistimos, vamos a estar invitando mucho más seguido aquí a Gerardo para que nos siga orientando. Volvemos después de un corte.